¡Hola, buenas a todos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Hoy, review de la gala 0 de Operación Triunfo 2018. Bueno, pues aquí tenemos el primero de los vídeos de esta edición de Operación Triunfo 2018. Ya lo hice en la etapa anterior, en el OT 2017. Y este año no podía ser menos. Semana a semana analizaremos esta edición. Y bueno, la mecánica va a ser la misma que el año pasado. Pues en cada una de las galas analizaré cada una de las actuaciones. Después haré un ranking de estas actuaciones. Habrá un ranking individual por cada gala. Y después habrá un ranking general, pues haciendo esas medias de los concursantes. En el vídeo de hoy, en el que hablaremos de la gala 0, que tuvo lugar este miércoles. Y bueno, la mecánica será algo diferente. No voy a meter los extractos de cada una de las actuaciones porque son muchas. Así que hoy, directamente, pues os diré del que menos me gustó al que más me gustó. O sea, va a ser un vídeo top. Y en el siguiente vídeo, como digo, volveremos a cambiar. Y lo haremos como en la pasada edición. Me parece una buena mecánica. Y entonces, pues para qué cambiarlo. Primero, decir, hablar un poco de la gala. Creo que hubo un nivel bastante bueno. Comparado también con la gala 0 del año pasado. Pues bueno, todo... Es que era imposible hacerlo peor. Así que partían de esa ventaja. Me pareció, respecto al plató, me parece muy bien que lo han mejorado. Pero no sé si fue porque ayer no estaba en máximo rendimiento a ser actuaciones de gala 0. O a mí el escenario me gustaba más el de 2017. Como digo, creo que no estuvo en pleno rendimiento. Y puede que esto cambie. El presentador, pues muy bien. El jurado, pues ya lo conocíamos, excepto a Nato Roja. Y ayer me pareció que estuvo bastante bien. Y bueno, no sé, más o menos los nominados estuve bastante de acuerdo. Hay alguno ahí que no. Y lo veremos ahora cuando hagamos el ranking. Pero bueno, estuvo bastante bien. La gala comenzó también con los concursantes de Operación Triunfo 2017. Y yo aquí tengo que hablar que yo soy de los que, ni tanto ni tan calvo, me refiero. Hay muchísima gente que es muy pesada con Operación Triunfo 2017. En plan, ay, no quiero ver Operación Triunfo 2018 porque no vesten mis niños. Ay, Amaya, ay, Aitana. Coñé, coñé que vas a conocer a unos nuevos. Vas a ver 24 horas, te encariñarás de ellos y luego te olvidarás de Amaya. OT 2017 tuvo su lugar. Hay que haber, tiene que haber otra edición de Operación Triunfo con otros personajes diferentes. Pero tampoco soy de esos que es en plan, son unos pesados, no tienen que tener protagonismo. Bueno, es una gala cero. Me pareció un guiño muy bonito que estuviera encantando Camina. No había pasado en ninguna edición que estuvieran los anteriores en la gala cero. Y a mí me pareció un guiño bastante bueno. Bueno, el estilismo fue horrendo. Las chicas yo no sé quién de verdad quiénes había vestido, excepto alguna suelta. Pero bueno, es lo de menos. Y cantar, bueno, pues tuvieron sus más o sus menos, supongo que por la emoción. Y ahora sí que sí, para no alargarme más, vamos a comenzar este top de la gala cero de Operación Triunfo 2018. Y lo haremos, pues con el puesto número 18, por donde vamos a empezar, si no, en el que se colocó Luis. Luis, yo tengo que decir antes de nada que yo no había escuchado nada de ellos. Sí que me habían avisado un poco de la polémica y de que no cantaba bien. Y sigo sin comprender cómo entre 16.000 personas decidieron que Luis estaba entre los 18 mejores. Lo siento, pero no lo comprendo. Yo le di un 3,5 y la verdad es que no le vi fuste. Y es que no puedo decir mucho más. Es que fue el peor y quedó el peor. Así que me alegro. En el puesto número 17, yo dejé a Joan Garrido, que estuvo clasificado directamente. No me gustó la actuación, no transmitió nada. Y yo lo comparé con Cepeda. Es que transmitió cero. Le puse un 3,75 y no sé qué hizo ahí clasificado. Para mí, Luis y Joan hubieran sido los eliminados. En el puesto número 16 se colocó Carlos Wright. Ha pasado por los pelos. A mí su actuación no me gustó. Hubo alguna parte de la canción que estuvo bien, pero no me gustó. Sí que es cierto que creo que tiene margen de mejora. Entonces, veremos a ver. Yo le puse un 4. Ahora es el turno del puesto número 15 en el que coloqué a Sabela. Creo que no acertó con la canción. No transmitió. Quedó algo sosa. Y hizo que yo la hubiera nominado. Estaba ante los cuatro peores. Le puse un 4,5. Creo que tiene margen de mejora. Creo que es una chica que va a tener un registro bastante dulce y que me puede gustar. Pero de momento la Galacero no lo demostró. Puesto número 14 para... Perdón, María. Otra que puede mejorar muchísimo porque creo que tiene un color de voz bonito. Pero ayer para mí cantó muy mal. Le dijeron que siempre estaba en el mismo sitio, que no. Y yo creo que es cierto. Lo siento, me decepcionó muchísimo. Bueno, no decepcionar, ¿no? Porque no lo había escuchado antes. Pero, bueno, creo y confío en ella en que me va a gustar más. Puesto número 13... Ah, bueno, a María le puse un 5. Puesto número 13 para Marilia. Fue la que abrió la gala. Quizás tenía una presión añadida. No entendí muy bien esa visión de tema. Creo que fue equivocada. Y aunque ella cantó bien, me pareció bastante sosa. Le puse un 5,5. Añadimos... O sea, subimos un puesto más. Y en el puesto número 12 dejé a Damien. Creo que tuvo una elección muy buena del tema. Me encanta este What do you mean? De Justin Bieber. Y tiene una voz que está bien, pero él estaba cagado, nervioso, y se escondía. Y me pareció un bluff de actuación. Otro que creo que puede mejorar. Puesto número 11 para Alfonso, que cantó Pégate. No sé, yo esperaba... Él decía que animaba al público. Pues lo siento, querido, pero a mí no me animaste. No cantó mal, pero no sé, Pégate es un subidón. Y a mí me hizo un poco como... No, lo siento. Le puse un 6,25 de todas maneras, y ya veremos a ver qué registros le ponen, y si puede sorprender. Puesto número 10 para Rodrigo, el segundo expulsado de la noche. El sitio de mi recreo es una canción que necesita mucho sentimiento, cosa que yo creo que Rodrigo no lo llegó a poner. Creo que Rodrigo tenía una voz bastante estándar, con algunos vicios, y eso le hizo estar nominado. Yo le puse un 7. Me gustó realmente. Creo que tenía la mejor voz de los tres nominados. No me ha dado excesivamente pena que se vaya, pero creo que sí, que Carlos era peor. Puesto número 9 para Feimus. Me dio pena, porque yo creo que le dio mucho rollo a la actuación, y tiene una voz muy interesante, y la pena fue ese gallaco, que aunque sea una gala cero, le bajó la nota, porque le hubiera puesto mucha más nota. Le puse un 7,5, y creo que va a ser de los que va a llegar lejos en esta edición. Puesto número 8 para Marta, que eligió el temazo de la noche. Yo lo siento mucho, pero es que es súper star. Me encanta, me encanta Jamelia, me encanta cantarla en el sinestar. Y ella tiene una voz muy interesante, cantó muy bien, estuvo muy afinada, pero sosa. Y es lo que me pasó con muchos de ellos. ¡Ay, hija mía, muévete un poco más! Pero bueno, también te digo que lo que viene el chat después me pareció un poco pedante, pero veremos a ver, que esto es una primera toma de contacto. Puesto número 7 para la sorpresa, y ahora me explico. Dave, le puse un 8 también. Yo no, como os he dicho, no había visto nada, pero sí que es cierto que todos los del grupo de WhatsApp me dijeron que era un horror y que no entendían qué hacía ahí. Y hoy el chico a mí me gustó mucho como cantó. Sí es cierto que me pasa un problema que sí no me lo puedo tomar en serio. No lo sé, lo veo como muy chistoso, y no lo tomo en serio. Pero bueno, veremos a ver cómo lo hace. Pero ayer a mí me sorprendió para bien, claro, tenía tan malas críticas. Puesto número 6 para una maravillosa Julia que cantó ese tema de Rosalén. Creo que le dio matices. Le puse con el puesto número 6, pero sí que es cierto que del 6 al 1 me gustaron mucho. Le di un 8 con 5 y creo que va a sorprender y que puede quedar bastante bien. Aunque creo que tiene cara de quedarse séptima, octava, no sé. Igual luego me equivoco se va a la tercera o gana. Pero bueno, es lo que digo a día de hoy. Puesto número 5 para Alvar Reche. Aquí empiezan los sobresalientes. Ya le di un 9. Eligió ese Dangerous Woman que ya era una dirección arriesgada y ya que no estuvo perfecta a mí me llegó. Creo que tiene muchas posibilidades y veremos lo que hace en el concurso. Puesto número 4 para una de las grandes favoritas de la noche, Noelia. Le puse un 9.25 y tiene una de las mejores voces sin llegar a dudarlo. ¿Por qué está en el 4 y no más arriba? Porque sí que es cierto que me pareció muy salvaje, no salvaje, muy ruda. Quizás demasiado como cabreada y me chocó un poco. Pero la voz es maravillosa y creo que me va a gustar mucho. Como dato curioso, dos Noelias fueron favoritas mías. Enote 3 y enote 6. Así que bueno, quizás se convierta al final en mi favorita y es la tercera Noelia. ¿Quién sabe? De momento muy bien. En el puesto número 3 un sorprendente Miki. También le di un 9.25. A mí no me dio una espina en caerme bien, no sé por qué, pero se subió a ese escenario e hizo una de las actuaciones más buenrollistas. Creo que fue uno de los que mejor decidió el tema. Así que mi enhorabuena. Tercer puesto y medalla de bronce en esta gala. Segundo puesto para África. Le di un 9.4. Me enamoró su voz. Creo que también va a ser de las que no me va a caber muy bien, pero bueno, yo sí que es cierto que primo cómo cantan. Y me enamoró completamente. Creo que hizo una actuación brillante y yo es que ya lo dije por Twitter, me enamoré de su voz. Y en el puesto número 1 en esta Natalia con un 9.5. Creo que eligió un temazo y ella le dio un rollo especial y ya lo especial me llama la atención. Entonces, en esta gala 0 fue maravillosa y por eso está en ese puesto número 1. Y bueno, no me enrollo más. Hasta aquí el análisis de esta gala 0. Me encantaría ir comentando la edición con vosotros. Todos los comentarios abajo, cualquier cosa que me queráis decir también. Las redes sociales aparecerán por aquí. Y si os ha gustado este vídeo y os gusta Operación Triunfo, por favor, darle a like y suscribiros porque como digo cada semana aquí estaré yo para deciros mi análisis. Aunque luego, bueno, pues no suelo coincidir con la gente. Pero bueno, es mi gusto, es mi canal, los que me conozcáis ya lo sabéis. Y nada más, nosotros nos vemos en un próximo vídeo.